Ok chicos Estoy grabando lo que viene Después de esto Enfrentate a tus miedos Y lo que tengo que decir Es que me salieron dos Y pasó una escena Demasiado loca Realmente demasiado loca Y no entiendo esto Me decía Enfrentate a tus miedos Pero no sé a qué A qué se refiere Me tengo que enfrentar mis miedos Pero Enfrentate a tus miedos Qué miedos A eso Si no me dejan No sé si tabú O algo por el estilo Pero ¿Cómo que enfrentate a tus miedos? No entiendo De verdad que no entiendo A ver Ah mira Este juego De móviles Esta es una locura Que locura Y ahora esto está oscuro Dios Es que realmente Infernal Infernal Tiene muchos cuerpos aquí Oye pero este juego está más caro Símbolos extraños Hechos con sangre Otra vez la misma palabra Y una zona de humo Con cadáveres Ahí El juego está demasiado Esto está para miniatura Esto está para miniatura Lo voy a dejar así Listo Vámonos Oye Este juego realmente Me ha impactado Porque Ha sido demasiado Mácaro A pesar de que Es lo que es Que es un juego Muy brutal Muy genial Me ha dejado Con la boca abierta Realmente Ok Activa Es que ¿Ustedes ven esto? Dios mío Ahora salí yo ahí No me puedo acercar Para allá Tengo todo recargado Menos este Es que hago las mismas cosas Soy mongolo A ver Por favor no Recarga Pero como que tengo otra arma Bueno La tengo como que en negro A ver Ok ¿Quién eres tú? Son de mi cabeza Y se escuchó un grito Camero Andando Necesito que te mantenga Calmado Es una locura Lo que está pasando En este Dead Space Es una locura Realmente me encanta Me encanta Jugar juegos así No sé por qué Pero no me ha dado miedo Lo que me ha dado Es impresión Porque es un Es un Dead Space Demasiado Increíble Y no sé Puede ser que esté Respintiendo las mismas No me digas que tengo que luchar Aquí afuera Seguramente me van a cerrar A la puerta Lo veo venir Lo veo venir Lo veo venir Mira que Mira que sucios son Que sucios son A ver ven acá Que sucios son Tengo que luchar A la fuera Son unos Son unas malas personas Ok Pensé que podía saltándolos Pero no Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios Tengo que llegar ahí De inmediato Ok Un bebé Un bebé Un bebé Y quiero para allá Ok Ahora va por culo Es que La patada todavía Me sigue dando gracia A ver Ya No me está No me está dando gracia Me puedo quedar Me puedo quedar sin aire Ahí está Toma por culo Tengo una vida completa Así que Me encanta que el lugar Este Tan Tan iluminado Pero los necromorfos Se vean oscuros Es increíble A ver Y hay como que ciertos Le pasó al lado No me lo creo Se me muere Ok Ok Perfecto 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 ¿Ya? No hay otro ahí Es que Ay ¿Y por qué se volvió? Dios Le pasó al lado No me lo creo A ver Perfecto Perfecto Mía doble Ok Le pico la cabeza Se va por allá La cabeza Ok Tengo 20 baterías Eh Chicos Tengo que ir a conectar esto Así que Por favor Denme un momento Ok Ya tengo la tablet conectada Entonces Ya podemos Continuar con la aventura Me tengo que enfrentar Muchos necromorfos Por lo que veo Entonces Dios me lo veo la mira Estoy Tomándome Muchas drogas Entonces Por eso Estoy ilusionando Totalmente Horrible A ver Un necromorfos Cárgate Coño A ver Es una cabeza Mírala ahí Desapareció A ver Otro bebé No me lo creo ¿Cuánto bebé? A ver No 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 Stop 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 Coño Tu madre Venga Me caca Me caca Carajito ¿Qué me morí ya? Hay Un necromorfo Que si no he visto En este juego Es el de El que es como Un perro Que tiene una cola Que es su espina dorsal Ese No sé No sé cómo explicar Pero ese necromorfo No lo he visto En este juego Por lo que me estoy acordando Nunca lo he visto En este juego A ver Ok Dios mío Es en serio ¿Cuántos necromorfonos No van a salir? A ver Muerte Cambiar de arma En la cabeza Es el punto clave Bueno Ya veo que no A ver Otro bebé No me lo creo Lo tengo atrás Lo tengo Ah no Lo tengo aquí Ok Muerte 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 maldito Carajito A ver Dios mío Dios mío De mi Lo falle A ver A ver A ver Que no veo Que no veo Que no veo Dios mío Ok A cada momento Tengo que estar Recargando El aire Por favor No pierdas Aquí Muerte Gracias Ok Ahora nos vamos A esta puertita Tranquilamente Viendo el espacio Exterior Sufriendo aquí En este mundo Bueno En esta nave Ok Yo quiero ver La animación Ahí está Oh Mira A ver Continuamos con los caminos Estos de luz No sé si estamos Repiquiendo las mismas cosas No sé cuántos capítulos Dura realmente Dead Space para móviles El capítulo El problema Realmente No sé cuántos capítulos Dura este Dead Space Eh Lo que dice Es que Es muy largo Bueno No sé si es Largo realmente Dios mío Tengo Esto para Para mejorar Full A ver Vamos a tener Esta arma A tope Ahí está C C C Bueno Vamos a hacer un corte Chicos Me faltan dos Y yo pensaba que Iba a ser Iba a ser mucho Pero bueno Eh Ya tenemos La arma Totalmente OP Eh Ya no creo que nos hagan Daño Realmente Eh Tanto daño No creo que ya Este En esta ocasión Podamos morir Uff Eh Ya estamos cerca Del final Espero Oh Dios Tof Esto qué es Yo Épico Bueno Va a durar toda la vida Si La verdad Pero que tengo que hacer Aquí Mira, mira, me aburrao, me aburrao, me aburrao, me aburrao, me aburrao, de gracia por llegar. Ok. Dios, esto que seco de helico. A ver, investiga el núcleo de ratón. O sea, ¿para qué no puedo andar? No sé a qué se refiere. Realmente no sé. Eh, no termino de entender, chicos. Mi pregunta es, ¿por qué hiciste eso? Realmente no logro entender, o sea, ¿qué quieren que yo haga aquí? ¿Cuál es la idea? Eh... ¿Aquí tengo que ir? Bueno, acá, bueno, aquí me voy a tomar un gran viaje. Bueno. Mejor un cor... Ok. Este death page realmente da... ya me estoy dando cuenta que sí da un poquito de miedo. Pero un poquito, tampoco es tanto. Ok. Aquí es rotando el área. Ok, después de 300.000 años ya llegué. Ok. Realmente no sé qué tengo que hacer aquí. No sé qué tengo que hacer aquí. Pero... Pero bueno. Eh... Esto es demasiado largo. Es un... Es un camino demasiado... ¿Y eso? No, no termino de entender. Ok, chicos. Entré a esta zona. Que... Que... Oh, Dios mío. Sabes que esto no era... No... Dios... Oh, Dios... Oh, Dios... Oh, Dios... Oh, Dios... Oh, Dios... ¿Esto qué es? Mata al jefe. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? Ok. Ah, que no le afecta esto. A ver. Eh... Mi pregunta es cómo. ¿Cómo? ¿Cómo lo mato? A ver. Eh... ¿Cómo lo mato? Ok. Menos uno. Menos dos. No sé por qué... Si me puedo hacer eso. Menos tres, menos tres, menos tres, menos tres... No, menos tres, no. Menos cuatro, menos cuatro, menos cuatro. A ver. A ver, 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 a ver. La pelea no se ve tan... Tan difícil. No me lo creo. Levanta tu cuello amigo mío. Ok. Ahí está, uno. Ok. Pa, pa. si ese es el final y este es el tema fácil de toda la historia a no que también lo oye miro míralo no ojo ojo no porque dios vamos a menos mató dios lo que hace me ha atacado con la lengua o dios ese movimiento movimiento cc a ver prefiero recargar tiene 18 no me lo creo coño dale no 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 bebes no muerte me muere dios bebe no bebe con mucho cuidado me está apuntando a mi sube el cuello puede subir el cuello oye sube el cuello sube el cuello ahí está ahí está ahí está está perfecto te tengo que dar otra vez en el segundo tío ahora si te molesto no no ustedes no coño de la madre estos no ok ok tengo miedo tengo mucho miedo no 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 Ok, pero coño, es que tengo que esperar ese movimiento, a ver, soy, 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 soy mongolo, ok, ok, por ahora todo bien, por ahora el jefe, lo que viene es el costándome, no me lo creo, que tengo que hacer, que tengo que hacer, que tengo que hacer, que tengo que hacer, yo estoy aquí, ahí esta, ahí esta, perfecto, perfecto, antívalo, antívalo, oh dios de mi vida o no sí 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 no sí sí dime dime que sí lo destruye hoy tengo que es para eso venga 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 perfecto y ahora que vamos cabrones puede estar todo el día así venga eres tu amigo eres tú vandal eres tú y ahora que no oye yo nunca he visto la cara de vandal vamos a ver quién es realmente es una es una mujer what vandal es una mujer oye pero sin nombre no me sonaba de nada ninguna mujer de nada vandal es una mujer dios me va a estar demasiado olvida yo directo tienen aquí vandal ya está utilizado el actor pero estoy herido o sea es una mujer o no es una mujer es una mujer porque tiene la voz de una mujer no es una mujer por favor, me llamo Kevin, Kevin Norton, ahora se trae el camino, voy a la casa, cuesta el sabotaje se ha completado a conmig entonces este es el final de death space, para moviles o sea, todo este tiempo pensé que era un hombre, nunca pensé que era una mujer si he oído que había un juego donde el protagonista era una mujer, pero nunca pensé que era este pero nunca pensé que la pantalla alimentaba el sector wow, entonces es el final de, no es un final que me diga que wow, impresionante final no es un final que diga wow, tanto por esto, es un final que realmente impresiona porque al principio tu piensas que esta persona, Vandal, es todo tipo una mujer nooo, que es una... no, piensas... ahí, quiero decir que piensas que es un hombre, no que... no que es una mujer wow, entonces es así mira, me pasé death space para moviles bueno, así que bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo esta serie denle un gran like si les gustó suscríbete a mi canal por si quieren ver muchos más videos yo soy Mocomper chicos y nos vemos hasta el siguiente, hasta luego yo soy Mocomper chicos y nos vemos yo soy Mocomper chicos y nos vemos y nos vemos